Yo el recuerdo más bonito que tengo fue cuando yo terminé los estudios en la escuela de aprendices y llegué a... me mandaron a San Pablo, donde vi yo en realidad lo que eran los aviones. Yo vi aquello muy grandísimo. Una cosa que yo creí que no iba a ser capaz de hacer. La tecnología que tenemos nosotros y el trabajo que hacemos es única. Lo afortunado que hemos sido es que nosotros por lo menos nos hemos notado la crisis. Al revés. Yo creo que cada día estamos vendiendo más aviones y cada día tenemos más beneficios. Sabiendo la cantidad de profesionales que hay aquí, que me eligieran a mí, pues fue una sorpresa grandísima. Un trocito de ese premio se lo debo yo a mis compañeros. Le comenté, mira, este premio es vuestro, no es mío, que yo aprendo mucho de ellos. Yo creo que yo aprendo más de ellos que ellos de mí. La experiencia en ese trabajo, sobre todo, es importante. Y además, adaptarse a los tiempos que se van modernizando cada vez más, fue importantísimo si no te quedas atrás. Hablar antes con un subdirector, un director, un jefe superior, era imposible. He conseguido que a mi mujer no le de miedo. Porque antes del premio que me dieron en Alemania, ella decía que no se montaban. Y entonces, por mí, dice que lo hizo y digo, entonces no me quisiera montar a bien. Pues decidí.